Señor juez Mi delito es por bailar el cha-cha-cha La culpa la tuvo ella Tenía lesionado el corazón Bailamos el cha-cha-cha El corazón le falló Señor juez Señor juez Mi delito es por bailar el cha-cha-cha Señor juez Señor juez Mi delito es por bailar el cha-cha-cha Después que se desmayó Tenía que prestarle atención Así me consta en el acta No tengo que condenar Señor juez Señor juez Mi delito es por bailar el cha-cha-cha Señor juez Señor juez Mi delito es por bailar el cha-cha-cha Usted No le dio el auxilio Como el caso merecía Cha-cha-cha lo complica Lo tengo que condenar Señor juez Señor juez Mi delito es por bailar el cha-cha-cha Señor juez Señor juez Señor juez Mi delito es por bailar el cha-cha-cha El juez va a dictar sentencia Este caso tan sonado no requiere explicación Por lo que ya me han contado ustedes peor que un ciclón Si fuera otra la razón ya lo estaría encerrando Más por bailar el cha-cha-cha Absuelto Y siga bailando Señor juez, señor juez, señor juez, mi delito es por bailar el cha cha cha. Mi delito es por bailar el cha cha cha. Mi delito es por bailar el cha cha cha. Señor juez, señor juez, señor juez Pidelito es por bailar el cha-cha-cha